Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver, amiguitos, un avance más en nuestra guitarra, guitarrita eléctrica tan bonita. Vamos a ver, aquí está nuestro fabuloso juguete. Uno de los juguetes más intelectuales, más hermosos, más originales, más especiales que se le puedan dar a un niño o a una niña. Para iniciar en la música. Y con un instrumento tan original, tan bonito. Vamos a darle un avance más a nuestro aprendizaje, amiguitos. Vamos a ver, acerco también la guitarra. Bueno, dado lo que ya hemos aprendido en los dos videos anteriores, vamos ahora a ver cómo va a ser ahora este video. Bueno, déjenme acomodar bien la cámara. Amiguitos. Ahí está. Recordemos que este primer espacio se llama traste uno o primer traste, ¿verdad? Traste dos o segundo traste, tercero, cuarto, quinto. Estas bolitas son guías. La primera bolita, segunda, tercera y cuarta. La primera va en el tercer traste. O sea, uno, uno, dos, tres. La segunda, cuatro y cinco. La segunda va en el quinto. Sexto, séptimo. La tercera va en el séptimo. Este octavo y noveno. La cuarta va en el noveno. Y donde hay dos bolitas es el doceavo. O sea, noveno, once, que diga diez, once y doce. Doceavo traste donde hay dos bolitas. Luego se vuelven a repetir acá para hacer lo mismo de acá, pero más agudo. Luego les explico bien eso, amiguitos. Ok. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio para este video. Nuestros dedos de la mano izquierda, vamos a recordarlos. El gordito se llama pulgar. Este se llama índice. Este, como está en medio, se llama medio. Este se llama anular. Y este pequeñín, meñique. Ok, amiguitos. Pero en la guitarra los vamos a nombrar así. Dedo uno, dedo dos, dedo tres y dedo cuatro. Y cada dedo en este ejercicio va a ir en cada traste. Pero, este, a ver. Es importante que su dedo vaya pegado a esta barrita de metal. O sea, bueno, junto. Que se junte. No que se suba así. Porque no sonaría bien la guitarra, miren. A ver. Déjenme dar de audio. Así debe de ser. Bueno, le hago acá. No así. Porque le ahoga el sonido. Tampoco muy acá. Suena igual. O acá. Pero lo correcto es pegadito cada dedo a la barrita de metal. O sea, este aquí. Este acá. Ok. Pero acuérdense el movimiento aquí de nuestra plumilla inclinada. Ya habíamos visto. Ya tenemos que tener la costumbre de mantenerla inclinada. Ya sea que la toquemos con estos dos dedos. Y quedan tres sin hacer nada. O con estos dos aquí y uno acá. El gordito. El pulgar. Y quedan dos sin hacer nada. Esta es mi técnica. Técnica Robin. Ok. Entonces, el del primer dedo aquí vamos a darle hacia abajo. Luego, este hacia arriba. Luego, este otro dedo hacia abajo. Y otra vez. Volvemos con el dedo uno. Dos. Dedo tres. Y cuatro. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Apretando lo más que se pueda. Porque si no apretamos bien. No se oye bien. O si apretamos a medias. No suena bien. Hay que apretar fuertecito. Se nos va a marcar un poquito en el dedo la cuerda. Pero al principio si les molesta. Nomás hagan este ejercicio unos minutitos. Dos minutos. Cuando mucho. O tres. Y descansen. Poco a poco su piel aquí se va a acostumbrar. A apretar las cuerdas. Y cada vez ya. Les va a molestar menos. En un dado caso que les moleste. Ok. Una vez que ya. Sus dedos ya tengan su pielecita aquí más. Más. Se va reforzando la piel aquí. Para que no nos moleste ya. Con la práctica. Va a pasar eso mis amiguitos. Entonces vamos nuevamente. Uno hacia abajo. Dedo dos hacia arriba. O sea el toque acá. Tres hacia abajo. Cuatro hacia arriba. Otra vez. Dedo uno. Dedo dos. Dedo tres. Y dedo cuatro. Es importante que apretemos acá. Con la punta de nuestros dedos. Dedo dos. Así. La punta de nuestros dedos. Esto de acá. Se llama la yema de nuestros dedos. No con la yema. Esta es la yema de nuestros dedos. Y acá está la puntita de nuestros dedos. Es con la puntita. No con la yema. Esta es la yema. Lo esponjadito. De nuestros dedos. Con eso no. Es decir. No hay que hacerle así. Le vuelvo a acercar aquí. Así. 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 Y así. No. Porque ahí los dedos están como acostados. Deben de estar así. Como paraditos los dedos. Miren. A ver si se ve desde esta perspectiva. O de esta. Ahí. Por ver acá. A ver. Ya se voy a mover así la cámara. Para que tenga otra perspectiva. A ver. Acá hay que atinarle bien a la cuerda que es. Por eso a veces suena a otra que no es. Estamos en la primera cuerda. Que es la de abajo. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Y sexta. Pero en la primera. Primero. Primero en la primera. Ok. 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 Al mismo tiempo que le aprietan. Bueno. Ahorita les muestro. Debe de sonar. Debemos de darle acá con la plumilla. Pero aquí a lo que voy es que vean mis dedos. Que están así relativamente paraditos. No así acostados. Porque ese es un error. O sea. Así no debe de ser. No así con la yema de los dedos. Sino con la puntita de los dedos. Así paraditos. Ok. Mis amigos. Eso es muy importante. Uno. Dos para arriba. Tres para abajo. Cuatro para arriba. Otra vez. El uno siempre para abajo. El dos siempre para arriba. El tres para abajo. Y el cuatro para arriba. Y volvemos a empezar. Y al mismo tiempo. Ahorita les muestro. Cada que cae el dedo. También le debemos de dar acá. Con la mano derecha. A ver entonces mis amigos. Vamos a verlo de esta perspectiva. Desde este punto de vista. Desde este lado. A ver. Vamos así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Está sincronizado. Es decir. A la hora que va a caer. Este es mi último dedo. Que ahorita había yo tocado. Se queda apretado ese dedito. Para que a la hora de que voy a apretar acá con este. En ese momento. Le doy con esta mano. Así. Una. Dos. Tres. Tres. Si es posible. Vamos a hacerlo así. Una. Dos. Tres. Al mismo tiempo que aprieto. Le doy acá. Una. Dos. Tres. Para abajo. Una. Para arriba el que sigue. Uno. Dos. Tres. Y ahí lo dejo apretado el meñique. El más pequeño. Porque luego sigue este. Pero no hay que soltar el meñique. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Los dos al mismo tiempo. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Tres. Ay. Ya se le anda acabando la pila. Le voy a apagar mejor. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Y cada dedo lo dejamos apretado. O sea. No hay que soltarlo hasta que caiga el siguiente. Una. Dos. Tres. No lo suelten el meñique. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Para arriba. El siguiente es para abajo. El toque de acá. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Sincronizado ese movimiento del dedo con el toque. Es decir. Que no suene así. Por ejemplo. A ver. Si empezamos así. Una. Primero apretamos. Y luego damos. Porque ya suena impreciso. Suena. Mal sincronizados. Entonces deben de ser cada toque de la mano derecha con el apretón de cada dedo. Entonces vamos a empezar. Podemos empezar apretando inicialmente al principio este dedo. Entonces para abajo. Mantenemos apretado este dedo. A ver. Otra vez. No suelto. Y hasta que cae este dedo le doy el toque de acá. A la una. A las dos. Y a las tres. Los dos al mismo tiempo. A la una. A las dos. Y a las tres. Para abajo. Ahora para arriba el que sigue el meñique. A la una. A las dos. Y a las tres. Eso es muy importante. Sincronizar el toque de la mano derecha con el apretón de cada dedo de la mano izquierda. Es muy importante amiguitos. Entonces tengan puntería. O sea. Que suenen al mismo tiempo los dos. Nuevamente. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Uno. Dos. 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 Tres. Cuatro. ok mis amigos bueno la velocidad va a llegar poco a poco me imagino que lo hicieron bien amiguitos felicidades ahora vamonos a la segunda cuerda aquí recuerden los dedos así paraditos porque si le damos acostados van a apretar no solo la segunda sino la primera también cada dedo debe de tocar exclusivamente la cuerda que es ahora lo vamos a hacer en la segunda cuerda pero que sus dedos no toquen la primera lo menos que se pueda puede que la lleguen a tocar pero lo menos que se pueda vamonos a la segunda va a sonar así lo mismo el mismo ejercicio uno dos tres cuatro no soltar hasta que cae el siguiente dedo uno dos tres el cuarto siempre es para arriba primero hacia abajo segundo hacia arriba tercero hacia abajo cuarto hacia arriba uno hacia abajo dos hacia arriba tres hacia abajo cuatro hacia arriba uno dos tres cuatro cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos eso ok recuerden también aquí colocar esta parte de su mano en el puente aquí que no esté al aire su mano porque eso nos quita esa actitud en el toque entonces así es más fácil darle así ok mis amigos vámonos ahora a la tercera cuerda igual un minutito o dos si les cansa si quien aguante tres pues tres minutos vámonos a la tercera cuerda uno uno dos tres lo mismo mis amigos tercera cuerda hacia abajo el sonido es cada vez más más grueso más grave así uno dos tres cuatro cuatro para abajo siempre el uno para arriba siempre el dos para abajo el tres para arriba el cuatro uno bien sincronizados tres cuatro uno dos tres cuatro debe ser pequeñito aquí el movimiento como estamos recargando la mano este nos da esa actitud ahí para tocar con movimientos pequeños ok es decir no hay que darle así y asá y así y asá porque eso nos quita esa actitud para atinarle a la cuerda entonces nuevamente uno dos tres cuatro siempre para abajo el uno uno para arriba el dos para abajo el tres para arriba el cuatro y así sucesivamente si ven que les falla ya muy rápido hay que volver a velocidades lentas mis amigos vámonos ahora a la cuarta cuerda y lo mismo para abajo el uno para arriba el dos tres y cuatro ya saben es lo mismo lo mismo nada más vamos subiendo de cuerda esta vibra un poquito luego le voy a dar un ajuste a estas piececitas que con unos tornillitos que son de llave allen a ver si sus papitos si es que vibra a veces mucho se le puede mover el tornillo para que esta pieza suba un poquitito y deje de vibrar son pequeños ajustes que poco a poco se le van haciendo a la guitarrita dos tres aquí vibra pero la voy a ajustar para quitarle esa vibración uno dos aquí a mi guitarra tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro tres cuatro uno dos tres cuatro uno ok mis amigos vámonos ahora a la quinta cuerda lo mismo para abajo el uno uno y el sonido es más grueso cada vez más grave uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro ok mis amigos dos así yo ahorita no lo estoy haciendo ni un minuto cada ejercicio pero de uno dos o tres minutitos cada ejercicio descansen su mano recuerden también abrir y cerrar sus dedos también de esta mano para que se relajen dejen su plumilla en algún lugar o púa y con las dos manos hagan esto muevan también sus muñecas para que descanse su mano ok tomen así de esa manera sus descansitos ahora vámonos a la sexta uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro el uno para abajo dos para arriba tres para abajo cuatro para arriba uno para abajo dos para arriba tres para abajo cuatro para arriba y así uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno tres ok mis amigos es un ejercicio que les va a dar muy buena habilidad en sus manos y acá también para la plumilla o púa ok mis amigos pueden hacerlo así desde la primera hasta la sexta este pues no sé aunque sea mínimo una vez al día por muy ocupados que anden ¿verdad? recuerden que entre más practiquen más rápido van a avanzar en la guitarra pero mínimo con que hagan este ejercicio una vez al día les va a dar si pueden dos veces tres entre más puedan hasta por eso van a tener más habilidad por eso los grandes guitarristas tocan bien rápido porque practican muchas horas al día pero claro ellos pues ya se dedican de lleno a la música pero mínimo y por muy ocupados que anden amiguitos aunque sea una vez este ejercicio varias veces en la primera cuerda varias veces en la segunda varias veces en la tercera cuarta con sus debidos descansos cuando sientan que bueno este movimiento les va a ayudar a descansar sus manos y el movimiento de muñeca esta es la muñeca entonces así giramos nuestra mano para que descanse nuestra mano son importantes también los descansos no hay que esforzarnos tampoco demasiado ¿vale amiguitos? entonces este a practicar este ejercicio porque recuerden que entre más practiquen más rapidez van a tener si ven que les sale de medio chueco y accidentado cuando lo hagan rápido no, no, no otra vez despacio como en cámara lenta así a ver y bien sincronizado cada dedo así así de esa manera mis amigos ok bueno pues ahí tienen en este video el tercer video este para este avanzar poco a poco en nuestra guitarrita eléctrica tan bonita y que nos va a dar muchas buenas satisfacciones pero poco a poquito tenemos que ser muy pacientes amiguitos porque recuerden que es como un caballo bruto la la guitarra no se deja domar nos tumba nos tira nos tumba pum pum y si nos caemos y dejamos que la guitarra nos tumbe y nos desanime la vamos a guardar y jamás la vamos a volver a tocar o en mucho tiempo no poco a poquito diariamente pequeños ratitos para que nuestros dedos día con día vayan teniendo más agilidad y al rato ya toquemos rápido y bien padre la guitarra yo los voy a ir llevando de la mano hacia el rock hacia tocar solos muy bonitos poco a poco si mis amigos bueno portense bien cuídense mucho lávense bien las manos y un abrazo a todos mis pequeños suscriptores y a los pequeñitos que van llegando a mi canal bienvenidos sean con esta fabulosa guitarrita la de ustedes puede tener otro dibujo otro color pero lo importante es hacer estos ejercicios ok amiguitos nos vemos en la siguiente denme like por favor para que me ayuden gracias hasta luego bye bye